El legendario mariscal de Campo Joe Montana se encuentra en la ciudad de Chihuahua, en donde estará realizando diversas actividades, asimismo comentará desde el bar 307 ubicado en Fashion Mall la final de la conferencia nacional entre los 49 de San Francisco y halcones de Atlanta. Montana es considerado como uno de los mejores mariscales de la NFL en su historia, brillando durante los años 80 con los 49 de San Francisco en donde ganó 4 supertazones. El jugador egresado de Notre Dame fue seleccionado en la tercera ronda del draft de 1979 por los propios 49 con los que jugó hasta 1992, terminando su carrera con los jefes de Kansas City. Montana lanzó para más de 40 mil yardas a lo largo de 15 temporadas, con 273 pases de notación y un rating de por vida de 92.3. Fue en playoff donde brilló, logrando 16 triunfos en postemporada, récord que ostentaba hasta la semana pasada cuando fue superado por Tom Brady. Con información de Alejandro Carrión, informó Almer Soto.